En el año 1940, de los talleres de la editora SIGTAC de Santiago de Chile, salía a circulación el libro titulado como Cuentos Bolivianos, del autor paseño Raúl Botelo Gossalves. La obra tiene 112 páginas y contiene en su seno a 10 cuentos de distintos autores. Es una antología comentada de piezas como Don Quijote en la ciudad de La Paz de Juan Francisco Benergal, el pozo de Augusto Céspedes y la Miscicimi de Adolfo Costa Dugels. En torno al pozo, dice por ejemplo, especie de diario de campaña de un suboficial de zapadores. Es de una desconcertante y oscura profundidad trágica. En él, los hombres, acuciados por el demonio de la sed, despedazan el umbrío vientre geográfico del planeta y pronto son presas de la obsesión y desesperanza que emergen de la tierra estéril. Otro de los cuentos antologados es el titulado No vengas al bosque de Porfirio Díaz Bachicao, que a juicio de Botelo es uno de los cuentos más renombrados de este autor y en el que demuestra el influjo que ejerce el bosque sobre el hombre deshumanizándole y haciéndole a su imagen y semejanza. Y sobre Don Quijote en la ciudad de La Paz de Pedregal, Botelo define Relato de exuberante jocosidad, refleja el espíritu satírico del autor y contiene interesantes observaciones de la vida, paisaje y costumbres de la ciudad de La Paz. El autor, Raúl Botelo dos Alves, nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 1917 y falleció en esta misma capital en el año 2004. Fue escritor y diplomático. Ha cultivado la novela, el cuento, el teatro y el ensayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!